Todavía no sabíamos cuánto duele la vida. Eran días hermosos bajo la luz de agosto. Días largos, radiantes, distintos, muy distintos. El prado de la fiesta era un gran espectáculo. Mientras nuestros paisanos construían el palco y la barraca con toltos alquilados y troncos de eucalipto. El mundo debía de detenerse. Las casas relucían encaladas y por cualquier rincón se olía el olor entrañable de los guisos, estruendo de la pólvora, música y altavoces, emoción y verano. El pueblo se llenaba de ruido y colorido, banderines colgados de los postes y árboles, espadañas tiradas por el suelo, tendejones con mesas preparadas. Llegaban los parientes, traían muchas cosas y dormían con nosotros nuestros primos. Las primeras verbenas siempre eran un encuentro. Es todo plenitud y regocijo. Gente que no se ve desde hace tiempo. Gente que apenas sale de su hacienda y su entorno. Hay mujeres que van con rolos en el pelo. Hombres con la chaqueta en un hombro doblada. Hay ancianos que miran con mirada de adiós. Niños que corretean y se ríen y dan gritos. Hay petardos y luces, avellaneros, brisa y padres que saludan a sus críos risueños cada vez que da vuelta el tío vivo. Hay lanchitas y un blanco furgón del heladero. Y muchos portugueses con autocaravanas que venden caramelos, tabaco y revoltijos. Ropa nueva en la misa y procesión y cánticos. Y gaitas que amenizan el fragor del domingo. Hay tambores y sidra. Y bailes y tonadas. Y un billete en el bolso para comprar a gusto. Hoy es como si todo nos fuera permitido. Hay globos que se escapan. Voladores que explotan. Y hay calor y barquillos. Y paquetes de chufas y relojes de plástico. Caramelos de nata y de anís y ronchitos. Hay juegos anunciados para mañana, lunes. Un concurso de tiro de cuerda. Carrera de madreñas y sacos y borricos. ¡Qué rápido pasaba! La mañana del martes era triste y callada. Desarmaban la tómbola y el tiro. Algún perro usbeaba la basura. Y nosotros sondeábamos la hierba en busca de monedas. Perdigones o de objetos perdidos. Todo un año esperando que llegara otro año. Y otro año más que ya había sucedido. No se entendía el silencio que quedaba en el aire. No parecían lo mismo ni el pueblo, ni el maizal, ni el cielo, ni el camino. Todavía no sabíamos lo que nos aguardaba. Ni si la ausencia era recuerdo a cada instante. O permanente olvido. no sabía. Gracias por ver el video